El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos a ti que está conectado ahí con nosotros. Recuerda que ya entramos en la dinámica de regalarte a ti como fiel seguidor del show a través del canal de YouTube. Será un iPhone, oigan bien, un iPhone cada semana y un televisor de 43 pulgadas. Toda la semana. Toda la semana. Vamos a ver hasta dónde aguantamos, pero aproveche. En lo que aguantemos el proceso, aproveche y dé like y comente. Comente, por ejemplo, sobre el pelo de Yulai. Comente sobre el pelo de Cádiz. Hay mucha gente que ha comentado, Robert, sobre mi pelo que está bello, que me queda precioso, que es el color que mejor me queda. De hecho, yo me lo iba a retirar hoy porque me siento un poco como un poquito cargada. Pero han sido tantos comentarios bonitos que decidí dejármelo dos o tres días más. Estuve en una farmacia hoy, no voy a decir la marca de la farmacia, aunque se anuncia aquí en la empresa, en la autopista de San Isidro, un team tuyo. Hay un team tuyo. ¿Y qué es lo que tú tanto buscas por San Isidro, mijo? No, no, no. Tenemos unas amigas. Yulai, un team tuyo. Ellas saben a esas mujeres, está bien. Venga, una cosa. Así como Yulai se ríe, esa risita, hay risa que es de nervios. Sí. Sandra, hay una risa que es de nervios. No, porque la tuya es fingida. Ah, pero me estás diciendo fingidora. No, por ejemplo, esa risa tuya es ríete. Deni, desciframe esa risa. Ríete, Sandra. Tú sabes cuando yo me río que yo estoy nerviosa, tú lo sabes. Ríete, Sandra, otra vez como tú te reíste. Sí, esa es la risa gustosa de ella. Esa es la gustosa. Eso es como que tengo una verdad y no la quiero decir. Ah, esa es la risa gustosa. Ok. Ella corta los ojos cuando era gustosa. A mí que cuando ella se ríe de verdad, se echa para atrás y... Esa es la risa de verdad. Deni no, porque uno no sabe cuando es de verdad. No, no, no. Vamos a darle, Deni. Vamos a darle, vamos a darle. Esta es la mía de verdad. No, y capo, un chivo. Mira, cuando yo me río así, es la de verdad. Y cuando hago modo materialista, es la de mentira. Yulay tiene una risa de picardía y de burla. Ay, sí, sí, sí. Tiene una risa. Yulay, a ti te es retosa la marda. Usted es maldaosa, te es retosa. Y la Sandra pagando, ya tú sabes, bobo. Me gusta reírme mucho. Pero tú tienes distintas risas. Sí, yo tengo distintas risas. Yo a veces me río como... Burla. A veces me río. Es que la de burla. ¿Qué fue? Es que hay una que es muy incontrolable. Ay, sí, esa... Mira, pero esa la extraño. Esa no me pasa todo el tiempo. La última vez fue cuando Aris Lady vino, que dijo que Wilson la iba a chicharrar. ¿Cuál es Aris Lady? La morelita. Cuando Aris Lady vino, la que trabajaba con Wilson. A la de Santia, muy buena, muy buena. Que me reí mucho, porque como ella dijo que Wilson la iba a chicharrar, me dio como mucha risa y no podía parar de reírme. Y esa risa me gusta. Yo hasta busco reírme así, porque eso es relajo. Lo grande es que Aris Lady estaba llorando, y Yulay muerta esa risa. Y Aris Lady grito y grito, y Yulay risa y risa. Y yo tratando de exprimir ese bloque. Yo, que llores, que llores, que llores. Pero mi amor, ella para mí, tan minera, tan linda, que tomó un curso de actuación, porque es que ella tenía las lágrimas y como que la devolvía. Y entonces cuando la Yulay se reía, ella como que, coño, y digo, oye, pero déjala que salga. Ay, pero yo lloro sin que me salga. Sin embargo, Candy tiene una risa que es muy auténtica. Porque Candy sí es auténtica, y ustedes me disculpan. Una negra bella, sí, auténtica. Tú tienes varios tipos de risa, tú tienes una. Diferente. Hay una, me gusta cuando tú tienes dos tragos, no, cien tragos. Cuando son dos tragos, no hay problema, cuando son cien tragos. Hay una que me burla. Tú sabes una cosa, Robert, que yo me río cuando pasan cosas malas, y eso es muy malo. Porque no es aposta. O sea. Oh, aposta. Sí, no es aposta. Sí, no me invito a ponerle la S, pero todavía no hay problema. No es aposta, Robert. Sí, también. Suena más estético. Una cosa. Ustedes sabían que se van a realizar los premios hit, una vez más. Ah, yo creo que era los premios de la risa. Y el destino ha sido la República Dominicana por años. Esa cadena ha escogido la República Dominicana. Bueno, pues estaban, yo no sé en qué consiste la dinámica. Yo solo conozco la dinámica de Acroarte, de cómo que nominamos. En el día de ayer, estaban anunciando los nominados. Sí, 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 claro. Pero quienes lo estaban anunciando también lo estaban como ellos mismos evaluando y haciendo como una votación. Catalogando, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo es eso. Es así. Sí, es así. Una dinámica. Sí, pero es una dinámica que yo no la entiendo. Porque, por ejemplo, en Acroarte viene el proceso de evaluación, luego de nominación y luego de premiación. O sea, los miembros, en una asamblea, algo muy, muy, con cierta solemnidad. En el caso del anuncio de los nominados, estaban los presentadores, la presentadora es Caroline, y estará Moisés, creo que en la alfombra, ¿no? Sí. ¿Quiénes más, Denise, están ahí? Estaba... Creo que Enrique Santos. Enrique Santos, que es el único que conozco. Y había también, creo que ese muchachito del del Pelito Largo, que es boricua, y el de al lado también. Me imagino que son influencers que también comentan. Bueno, pues, específicamente en la categoría DJ del año, quedó nominado a Donnie. ¡Cállate a Donnie! Y ahí vi una risa de mi amiga Caroline. ¿Profesional? No, no, o sea, fue una risa como de nervios. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Aposta o aposta? Al lado junta. Vamos a escuchar, porque ella... Lo que pasa es que yo no conozco la mecánica de en qué consiste la nominación, ni nada de esa vaina, de ese premio. Digo vaina porque no lo conozco. Pero ella dice, es la primera vez que todos coincidimos. Parece que ellos mismos son los que votan. Sí. Es que no entiendo. Vamos a escuchar, porque cuando hace mención... Tú no entiendes eso, Robert. No, no, no. Escucha, escucha, escucha. Yo, por ejemplo, a mí me han seleccionado como miembro de AcroArte algunas veces que han transmitido las nominaciones. Una vez se transmitió, no sé si fue desde AcroArte. Y lo que hacemos en los nominados son... Y uno anuncia los nominados y punto. Uno no pondera. Ok. O sea, uno no dice... Ok, entonces, todos los cinco que estamos aquí... Dicen que Eddie Herrera es el tipo, porque estamos anunciando los nominados. Sí, pero que... ¿Debería entender? Sí, yo te entiendo. Pero ellos lo que han creado eso es como un preámbulo para dar un poquito de sabor a los premios. Perdón, pero es como tipo podcast, ¿verdad? Sí. Como una mesa redonda, como tipo podcast. ¿Quiénes votan para premios sí? Buena pregunta. Mira, yo me imagino que el público también online, pero déjame decirte que me preguntaste por los nombres de los chicos que están ahí. Está Mikey Backstage, Dímelo King, Enrique Santos, Tony Radio Moda, Caroline Aquino y Moisés Salcé. Entonces, esto era o esto fue la lectura de nominados. Entonces, por eso se hizo algo así, porque estuvo transmitiéndose en vivo por YouTube. Y para que la gente pueda participar con el tema de la gente que está... Vamos a escuchar cuando ellos explican y ponderan a DJ Adoni. Y entonces la reacción y una risa de nervio de Caroline Aquino. Fue una risa de nervio. Yo soy fiel a mi público de República Dominicana, mi segunda patria. Me tengo que ir con DJ Adoni. Sí. Yo también me voy con Adoni. Adoni yo creo que ha hecho un trabajo... Díganle la verdad, le pasó el rolo a todito. No, 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 no. Le pasó el rolo a todito. Adoni yo creo que está haciendo un trabajo diferente. Es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Es que la jerga de él también. ¡Atención vecina! Exactamente. Sí, o sea, yo creo que marcó algo ya en las personas con sus frases. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡A Adoni! Bueno, señores, primera categoría en la que están todos los que se han hecho. Incluso Bad Bunny fue a un concierto de DJ Adoni. Pero vamos a preguntarle a nuestra presentadora a quién conozca ya con carita. ¿Cuál es el bonito? Tengo que decir algo. Más que merecido. Ok, Adoni se lo merece. Todos somos superfans. ¿Quién es la que más conoce a Caroline a nivel laboral? ¿Su amiga? Porque trabajaste por años con ella, ¿no? Y son amigas inseparables. Entonces, háblame un poco de esa reacción orgánica de Caroline Aquino con relación a Adoni. ¿Qué fue lo que ella dijo, Denise, primero? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¡Merecido! No, no fue así. No fue así. Fue muy profesional. Ustedes saben que Caroline, a pesar de todo, es muy profesional. ¿Qué es a pesar de todo? A pesar de cualquier turbulencia que hay en su entorno. Que no la hay. Es un secreto que hubo un sonido con ella y con Adoni. Sí, cosa que fue totalmente falsa. Exacto. Eso fue para la canción. Claro que sí, eso fue para la canción. ¿Qué te pareció su reacción? Entonces, muy fingidora. El frito se fue por la boca. Muy fingidora. ¿Fingidora? Sí, sí, sí. Ya sabe que yo la amo y la quiero, pero muy fingidora. Muy merecido. ¿Pero profesional o fingidora? No, pero mi amor, una profesional fingidora. Existen profesionales fingidoras. Una fingidora profesional. Ah, una fingidora profesional. Sandra, ¿cómo debió haber sido su reacción realmente? ¿Por qué ella era hecho o no? Como lo demás. Normal. Tú te pones a ver el video. O sea, ella le puso como un extra. Es que ella, yo creo que ella está más feliz que el mismo Adoni por esa nominación. Diablo, Sandra. Ey. Sí, mira el video. Mira el video. Y está celebrando. O sea, es un logro porque es orgullo dominicano. Mira el video bien. Ellos todos están normales. Ponlo de nuevo, por favor. Sí, yo voy a poner esa parte porque Moisés, Moisés como una foca aplaude ahí. Y está de Karol y está como que ella quiere como que, no, ella quiere como, vamos a volar esta categoría ya. No, 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 eso no, eso no. Al contrario. Ella quería que se extendiera. Incluso al final del video, ya lo dices, orgullo como dominicano, que sí que es válido. Vamos a escuchar la partecita de ella. Vamos a escucharla. Adoni, yo creo que está haciendo un trabajo diferente. Es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Es que la jerga de él también. ¡Atención vecina! Exactamente. Sí, o sea, yo creo que marcó algo ya en las personas con sus frases. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Adoni. Bueno, señores, primera categoría en la que están todos. Sí, no te acuerdo. Incluso, incluso Bad Bunny fue a un concierto de Día, Adoni. Pero vamos a preguntarle a nuestra presentadora a quién, con mi que ya tocadito. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el bonito? Evidentemente el nuestro, DJ Ladoo. No, pero es merecidísimo. Tengo que decir algo. Más que merecido. Especialmente el nuestro. Ella quería decir, evidentemente el mío. No, tú no trasferta. Mira, retira eso. Evidentemente el mío. Ella utiliza un término más que merecido. Claro. Pero... Pues ya que no nominen a más nadie, que se lo entreguen a él. Yo no voy a ver todo eso. Eso es para él. Él se lo va a entregar. DJ Joe es una estrella. El del combo de los 15. Sí, muy duro. Sí, pero muy duro. Muy duro, DJ Joe. Incluso es uno de los pioneros. Ajá. DJ aquí en República Dominicana. Duro. La maldita película también. Chulo DJ. Alberto Peralta. DJ Poppy también. DJ Poppy. Claro. Chulo DJ. DJ Poppy. Claro. Toda esa gente. ¿Qué te pareció, Yulay, la reacción de Karol? Profeta. A mí me pareció muy bien. Ella con esa risita demostró de que gozó. Ay, Yulay. Que gozó la nominación. Sí, que gozó. La nominación. Gozó todo lo relacionado con DJ Adoni. Ella lo gozó. Sea una presentación que ya fue, sea que se le comió el mulo a DJ Adoni, lo que sea que haya ocurrido entre ella y DJ Adoni, ella se lo disfrutó y se lo gozó, porque en ningún momento la vemos con una cara incómoda o con una carita de arrepentimiento. Fue una risa de gozo y de una mujer satisfecha. Candy, usted pudo escuchar detenidamente la reacción de Karolín. ¿Y a ti qué te pareció? Linda, se ríe muy bonito. Se ríe bonito. Una sonrisa de felicidad. De felicidad. De que un dominicano va a ganar un premio en los premios hit. ¿Y qué ya dije? ¿Qué tú dijiste? Ay, no te escuché, mi amor. No tengo oído. Ay, ni yo estoy escuchando lo que ella está diciendo. Y dijeron Candy, ¿verdad? ¿Usted dijo Candy? Sí, sí, él es el turno de Candy. ¿Ah, pero dijo Sandra? No. Ah, bueno, dijeron Candy así. Atención, Candy. No así. Candy, ¿qué te pareció la reacción de Karolín? Me encantó. Sonríe muy lindo. Tiene una sonrisa así contagiosa y está feliz porque un dominicano se va a llevar el premio. ¿Pero quién será que vota? Ah, Denise me explicó como que es el público. El público. Hay una dinámica ahí. Es el público que vota para los premios. ¿Y tú votaste, Candy? Claro. ¿Por quién? ¿Por Adonis? Por ti. No, porque yo no soy DJ, manita. No, pero espérate. Yo no soy DJ. Espérate, espérate, espérate. Lo primero que yo creo que todavía no ha entrado en la etapa de la votación. ¿Qué hora es? Las 5 y 28. ¿Empiezan a joder? Jódame después de las 6 y media. Mírame a mí. Dime. Mírame a mí. Habla conmigo. ¿Quién fue que te preguntó? Usted. Vete de esas baturras. Candy, háblame de... Habla, habla, que está abierto tu micrófono. Una cosa, Candy. Dime las cualidades de Adonis que lo colocan por encima de los demás. Oh, buen DJ. Ajá, vamos a ver. El más taquillero. El mejor pagado. Los eventos de DJ Adonis han sido en los años pasados repletos. Que la gente se queda afuera. Ganador de varios premios. Ah, pues si fue en los años pasados que no lo nominen ahora. No le pusieron una calle a nombre de él. Calle DJ Adonis. Ah. Ah, tú te estás burlando. Calle mi corazoncito. ¿Qué será lo que suele? Calle mi corazoncito. Una cosa, entonces. Pues ya ganó. Ganó. Coloco una vez más la risa de Karoli. Me encanta. Mándeme la que la quiero de fondo. Robert. Dígame. Para mí, lo único que DJ Adonis tiene por encima de los DJs que tú mencionaste anteriormente es que es más internacional que ellos, pero no es mejor DJ que ellos. ¿Eso fue lo que yo dije? Yo mismo dije eso. Tú no dijiste. Tú dijiste, hay muchos buenos. Y mencioné a los que son mejores que él para mí. Yo aquí mismo. Pero tú no dijiste, espérate. Vamos a ver. Pero tú no dijiste porque tú no tienes valor. Oye, tú estás defraudando a la gente de Bonao que me van a adoptar a mí, oíste. Tú no dijiste eso. Tú dijiste. Pero ahí está fulano. Ahí está Prensejo. Ahí está. Pero tú no dijiste. Miguel Mitz, por ejemplo. Una estrella. Pero en ningún momento tú mencionaste, estos son mejores que él. Yo lo dije. Mire, usted no lo dijo. Desgraciado. Entonces, óyeme, Yulay, dilo por mí. Dilo por mí. Dice Robert Sánchez que aquí hay 20 DJs mejores que DJ Adonis, solo que no son internacionales. Ay, mira, brillante. Me mandó un video. Pero son muy buenos. Oíste. Esos chicos, Robert. No quiere que yo renuncie. Esos chicos, Robert. Es el turno de Sandra, por favor. No, ella puede hablar, no importa. Los chicos que usted había mencionado son muy buenos. Son pioneros. Yo entiendo que ellos todos tienen una trayectoria increíble. Todos. Ajá, Sandra. Me encanta, mi amor, Poppy DJ, que es la manita pelín. Cuidado. Pocállate. Una estrella. También, claro, Profeta DJ, Profeta, duro. DJ Melvin también, que está haciendo un excelente trabajo. Muy duro. Irresponsable. Ese DJ Melvin, irresponsable. ¿Por qué? De hecho, confirmó una entrevista para Sin Filtro. Se anunció una entrevista y jamás ha vuelto a aparecer. Caliente. Ahora aparece con este cortecito. Oye, oye, oye también. No le voy a tirar. No, para acá que no venga. Y está haciendo un buen trabajo. Incluso está de gira ahora mismo en Estados Unidos, que es DJ Coca, que es de Santiago. ¿Y cuál es ese? Sí, un moreno. Sí, él es bueno. Ah, fue bueno. Y él hizo un evento en Santiago muy duro. DJ Coca. En el, sí, en el monumento. ¿El esposo de la copa es bueno? Sí, Cris también. Ay, cuidado. A mí me gusta mucho DJ Jonathan Way. Ah, ¿como hombre o como DJ? No, como DJ. DJ Scott también es bueno. No, 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 no. Yo te quita. Ay, ¿cómo se llama el de dos copas? ¿El DJ de dos copas? No sé. Tú sabes, porque tú vas mucho para allá. Te juro que yo no sé cómo se llama. Mira, tú vas a poner el video de nuevo, tú lo vas a poner de nuevo a la risa, ¿o no? Ya. Yo, pues, déjame poner el video de la risa. Porque yo como que vi algo ahí. Porque como que le quedó algo inconcluso a Denise. Sí, por favor. A la risa de Caroline. Si tú te fijas, el que está aquí al lado de Enrique Santos, ¿cómo que se llama ese? Yo no me sé el nombre porque... Él es que prácticamente obliga a Caroline porque dice, y la presentadora, ¿qué va a decir de esto? ¿Qué va a opinar con relación a esto? O sea, porque ella está como loca por volar esa categoría. Sí. Vamos a... Caroline. Sí, 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 sí. Yo no la veo así. Bueno, pero no hay problema. Vamos a escuchar en este momento. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡Adoni! Bueno, señores, primera categoría en la que están todos. Incluso, incluso, Bad Bunny fue a un concierto de DJ Adonis. Pero vamos a preguntarle a nuestra presentadora a quién conozca ya con cariño. ¿Cuál es el bonito? Evidentemente el nuestro, DJ Adonis. ¡Oh, ok! ¡No, pero! ¡Ahora! ¡Es buenísimo! Tengo que decir algo. Más que merecido. Ok, Adonis se lo merece. Todos somos super fans. Señores, los nervios la traicionaron. ¡Coño, Denise! Primero le tembló la voz. Sí, sí, sí. Tiró un gallo. Tiró un gallo. Que ni se entendió qué fue lo que dijo. El lenguaje corporal, desde que escuchó ese nombre, empezó un balanceo. ¡Mojo! El pelo empezó a mover, se abrió los brazos. Ella no sabía cómo se iba a poner. Según lo que yo estoy viendo desde acá, el video. La sentí nerviosa. Y pienso lo mismo que Robert. Que ella quería que volaran eso para ella no seguir bajo la cabeza. Se agarró la cabeza. Te invito a ver el video de cerca para que tú veas las fracciones de ella. No, pero de cerca, mi amor. ¿Cuáles fueron sus gestos? Fueron de felicidad. Ella estaba muy emocionada. Los nervios también tienen que ver con la felicidad. Y tenía maripositas en el estómago. Retira un término que utilizaste. ¿Cuál? Coño, mana. ¡Qué aguacero! Doctor Ignacio Arias. ¡Mojo! ¡Qué batalla! Caro Bricho, muy linda. Muy lincha. Ha tenido un día un poco agotador hoy. Michael. Caro, estamos analizando aquí la categoría donde está nominado DJ Adonis en los premios hits y a Caro le tocó reaccionar. En tu caso, que te ha pasado, me imagino, muchas veces, marido tuyo nominado. ¿Qué te hubieses hecho ahí? Mira, mi marido nunca ha estado nominado. Ay, no, hay que nominarlo. Tráelo. Mi marido no tiene nada que ver con los medios artísticos. Tráelo, lo va a debutar. Él hace muy bien, pero en su ambiente, en lo que él se desempeña. Y yo lo premio todas las noches a él. ¿Todo bien? Porque son calzas. Sí, 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 sí. Fíjate, en cuanto a Caroline, no, nerviosísima. Ay, no. Es una veterana. Nerviosa. Sí, claro, claro, no supiste disimular. No supiste disimular. Otra cosa, la pregunta es, ese video, ¿quién lo publicó? Moisés. Moisés Salcé. Moisés queriendo sonar. Porque de tantas nominaciones, ¿cuánto él publicó? De verdad. Nada más publicó la de Díadoni y de Caroline. Ey, tú vienes brillante. Concho, pero en serio, ¿quién es el sonido? Pero peor, Moisés, que es amiguito de Caroline, pues la llevan súper bien. Caroline debió decirle, pero no monté eso en Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué no monté otro, otro, otro? No, ahorita, no, 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 arregla eso. Ahorita fue ella que le dijo, móntalo. Ah, bueno, no sé. Pero señores, queremos crucificar a Moisés. Puede ser. Ustedes no podemos crucificar a Moisés, porque si yo hubiese sido Moisés Salcé, para mi página, yo cojo ese mismo corte, porque ese es el corte que más impacto iba a crear a nivel de redes sociales, más enganche, y yo no iba a subir una porquería. Por eso fue intencional, fue con esa intención. Muy bien, porque ¿dónde estamos hablando aquí? Y estamos hablando ahora de Caroline, por supuesto, de la nominación de ella, Donnie. No, súper nerviosa, Caroline, imagínate. Ella tiene maripositas en el estómago. Qué bien, que dejen de negar eso. Pero, Robert, si es la pareja de ella, por ejemplo, si es verdad, o si fue verdad el rubor. ¿Terminaron ya? Sí, 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 sí. Nosotros no lo sabemos. Oye, ¿a qué? ¿Terminaron ya? No lo sabemos, Robert. No lo sabemos, Robert. No, mi amor, pero yo estoy diciendo algo. Si son parejas sentimental. En mi mundo ficticio. Mira, no le vamos a poner nombre, porque ellos son los que saben qué es lo que son ellos y parejas. ¿Qué es lo que somos? No se sabe. ¿Dominicanos son los dos? Pero, si es su pareja sentimental, Robert, y está en una nominación, y el marido mío lo está nominado, ¿yo tengo que estar feliz? No, espérate. Yo tengo que reírte con la última muela de atrás. No, eso no es así. ¿Cómo es, André? No, espérate. Eso no es marihuana, sí, porque tú... Pareja sentimental, dije, diablo, Sandra, pero... Cuando nominaron, por ejemplo, al esposo de Pamela Suez, con la película, ella está emocionada, pero es su esposo, tienen una relación de años y tienen una relación que todo el mundo conoce, pero no eso que supuestamente fue una berenjena usada, que era de otra, y que... ¿Tú sabes de quién yo estoy esperando que lo felicite? ¿Quién? De la China. ¿Quién? ¿Quién es la China? ¿Quién es la China? La esposa, la esposa. Tengo una amiga que se llama la China, Morelia. Atención, saludos para Morelia, la China, mi amiga. Que ella siempre incluso lo acompaña a los premios. Simplemente que me dejo de acuerdo con una que le dicen... Finalmente, le pregunto a ustedes, ¿quién está en la casa? ¡A Loni! Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.